Vipasa se compromete a solucionar los problemas de los edificios del 1º de mayo. Las quejas que realizan los vecinos sobre el estado de las viviendas del barrio del 1º de mayo han tenido efecto y la empresa pública Vipasa, que es la responsable de la construcción, se ha comprometido a reparar los errores. Entre los fallos y quejas que denuncian los vecinos estaban cuestiones como problemas con el funcionamiento del ascensor, la falta de agua caliente y el tema de los vados que hacían inútiles las plazas de garaje, ya que de nada sirve guardar el coche si después no se puede sacar por culpa de que alguien ha aparcado la entrada. ¡Gracias!